Amigos de la Cero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que conforme se acerca el proceso electoral se van haciendo definiciones y quien anda como Pepita en Comal es el presidente municipal de Boca del Río, Juan Manuel Unanue y es que sin duda pues no ha hecho un mal papel, tampoco es el mejor alcalde que ha tenido Boca del Río pero ya está tejiendo pues aspira a esa posición en la candidatura en la boleta del 2024 obviamente trae impulso del grupo de los yunes que todo parece indicar no buscarán la candidatura del frente a la gubernatura sino que se habrán de quedar o pelear al menos por esta posición habrá que ver si le alcanza para esto pues este exdiputado local, exdiputado federal pues únicamente ha hecho carrera política en este bastión, bastión panista que por cierto no es suficiente para ganar una elección al Senado de esto y más les voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx, yo soy Amiri Rodríguez Gracias. 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 Gracias.